Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es... Efecto levitación. Vamos a crear esta llamativa fotocomposición que vi por internet hace un tiempo y que deseo compartir con ustedes. Y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper profesional, súper difícil, pero adivina qué. Es muy fácil. Y yo te lo voy a enseñar ahora. Listo muchachos, comencemos. Primero lo primero, las fotografías. Vamos a trabajar con estas tres fotografías, pero vamos a revisar la de atrás hacia adelante. La primera fotografía es la fotografía de fondo donde está el espacio con el cual voy a trabajar. La segunda fotografía es donde estamos sosteniendo a la perrita. Y la tercera fotografía es donde estamos sosteniendo la correa para poder generar el efecto de levitación. Pues bien, estas son las tres fotografías con las que vamos a trabajar. Comencemos poniendo la foto del fondo dentro de Photoshop. Perfecto. Tenemos aquí ya la imagen de fondo. Ahora vamos a volver a la carpeta y vamos a seleccionar la imagen 1, en el cual estoy sosteniendo la cuerda para que dé el efecto de levitación. Vamos a empezar por esta parte. Pues bien, la 1 la vamos a llevar y la vamos a colocar aquí. Listo. Aquí tenemos la fotografía. Vamos a acercarnos y vamos a ver cómo es la posición. Aquí tenemos nuestro primer protagonista. Gracias Nico por ayudarme con la fotografía. Y aquí estoy yo detrás, sosteniendo para poder crear ese efecto de levitación. Pues bien, ahora sí vuelvo a la carpeta y ahí sí vamos a colocar la imagen número 2, donde está nuestro personaje principal. Vamos a jalarlo acá. Cae en el mismo lugar, ya que la fotografía fue tomada en la misma posición con la misma cámara. Y bien, esta pequeña hermosa que tenemos aquí es Lupe, nuestra protagonista principal y que nos va a ayudar en el fotomontaje. Muy bien, ya tenemos las tres fotografías. Vamos a esconder momentáneamente la de Lupe y vamos a seleccionar la imagen número 1. Vamos a crear una máscara de capa y vamos a utilizar la herramienta borrador. Vamos a eliminar al personaje que no debe estar en la imagen. Pues bien, como la cámara estaba completamente quieta, es fácil poder empatar la imagen de adelante, la 1, con la de fondo. Pues bien, aquí lo estamos haciendo rápidamente. Vamos eliminando aquella parte, aquel personaje que no debe estar en la imagen. Y listo, aquí lo tenemos. Este personaje salió de la imagen. Ahora vamos a visualizar nuevamente la imagen 2, donde está Lupe. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recortar a siluetear a toda Lupe para poderla extraer de este fondo y poderla acomodar exactamente donde la debemos colocar para que el fotomontaje salga perfecto. Por lo tanto, voy a activar la herramienta pluma. Me voy a acercar a esta parte y nos vamos a fijar que esta palmera que está detrás la puedo empatar con esta que tenemos aquí. Por lo tanto, voy a empezar a siluetear, pero no voy a siluetear a ras sobre el animal, sino lo que voy a hacer es que voy a hacer este tipo de bordeado. Perfecto. Desde ahí, si me acerco mucho más a la imagen, y desde aquí ahora sí comienzo a siluetear de manera controlada alrededor del animal. Comencemos. Listo, tenemos creado el trazado sobre Lupe. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pulsar control enter para crear una máscara de selección y con control J voy a extraerla de la imagen. Aquí está. La vamos a llamar Lupe. Muy bien. Ahora fijémonos que lo que puedo hacer es que simplemente me voy a venir hacia esta parte y la vamos a colocar en esta posición. Vamos a acercarnos a la imagen y con la herramienta borrador voy a eliminar estos bordes tan gruesos que no dejan que se puedan mezclar bien las dos imágenes, la del frente y la del fondo. Perfecto. Pero aquí falta algo. Fíjate lo que sucede con la mano. Esto es muy fácil. Vamos a pulsar la tecla control encima de la capa, de la vista miniatura de la capa de Lupe. Voy a dar un clic y fíjate que creo una máscara de selección según el objeto que está dentro de la capa. Para ello voy a utilizar la herramienta clonar. Herramienta clonar, como su nombre lo indica, me permite clonar partes de la fotografía para reemplazarlas por otra. Les recomiendo que en el valor de la opacidad lo hagan un 50% para poder tener control de lo que se va a clonar. Lo primero es que debo pulsar la tecla AL y dar un clic para seleccionar el lugar que voy a clonar. Y aquí podemos ver que nos aparece una vista preliminar dentro del círculo de la textura a clonar. Así que empiezo a dar varios clics, clics controlados pequeños y fíjate que esto poco a poco, ya que la opacidad es tan suave, la tengo en 50%, esta va mezclando poco a poco la textura. Muy bien. Esta es la textura que queríamos y esta fue la que logramos. Genial. Fíjate ahora como hemos logrado eliminar la mano. Clic en el menú selección de seleccionar. Ahora, si nos acercamos un poco al Lupe, nos damos cuenta que en el lugar por donde pasamos el trazado se ve supremamente rígido esos bordes, así tal cual como los podemos ver acá. Pues el truco para poder mimetizar una imagen con otra y que se vea bien mezclada es que utilicemos la herramienta desenfocar de la caja de herramientas. Como su nombre lo indica, esta herramienta gota lo que nos ayuda es a disimular, a desenfocar los bordes de la fotografía para que este trazado, o más bien, este corte, no se vea tan marcado. El truco es con la herramienta desenfocar, pasar por el borde de la imagen suavemente, desenfocando de manera controlada. De esta manera logramos mezclar aún más la foto de Lupe con la foto del fondo. Genial. Mira cómo se ve ahora. Mira cómo se ve. Te he difuminado los bordes, los bordes cortados, y fíjate que ya no se ven tan agresivos. Genial. Ya hemos logrado el fotomontaje. Pero ahora, para finalizar, voy a utilizar una capa de ajuste que se llama consulta de colores y que solo aparece en la versión CC 2018. Así que les recomiendo, muchachos, de que actualicen su versión de Photoshop. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar consulta de colores y en la primera casilla voy a desplegar y voy a escoger tu strip look. ¿Qué significa esto? Esto lo que hace es cambiar un poco el color de la fotografía para poder diferenciar el fondo de los personajes principales del fotomontaje. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr de la siguiente manera. Como pueden ver, ya he colocado el filtro encima de la fotografía, pero el filtro no va a caer encima del personaje número uno y de nuestra pequeña Lupe. Por lo tanto, me voy a acercar acá y voy a utilizar la herramienta borrador y fijándome que tengo seleccionada la máscara de capa, voy a empezar a borrar encima del personaje para que este no aparezca con este filtro que estoy colocando. Y listo, muchachos. Fíjense, así está. Sin el filtro, así está con el filtro. De esta manera puedo resaltar los personajes y evitar que se me metice tanto con el fondo. Y listo, muchachos. Aquí tenemos nuestro fotomontaje de levitación donde tenemos a nuestra hermosa Lupe voladora. ¿Difícil? ¡Para nada! Amiguitos, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes. Déjame tus preguntas en la caja de comentarios. Suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos. De esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Sígueme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Te ha hablado Fayanel Publicista. Hasta la próxima, mis amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.